Ya no hay mucho que hablar Siempre serio te molestan mis palabras Te vas y una vez de más Me desprecias mis caricias, siempre callas Pero sé que tú te tornas diferente ante la gente Que allá te hace compañía Casi puedo imaginarte tan feliz como te hice Una noche en tu agonía Ya veo que te canse Hoy pretendes ser feliz a tu manera No creas, ya lo pensé Y tú quieres que mi amor por ti se muera Pero esto tiene otra solución en la que no hay Necesidad de lastimarme Es tan fácil que me hables por la buena Yo me iré Sin que tú llegues a odiarme Cómo me duele irte perdiendo así Poquito a poco Como un día yo fui enamorándome de ti Cómo me duele que te escapes con mentiras Para hacer tus grandes días Sin mí Mientras tanto entre tu amor sigo atrapada Y aunque estoy completamente enamorada Sé que un día tu regreso no habrá nada más aquí De mí De mí Y aunque estoy completamente enamorada Siendo así poquito a poco Como un día yo fui enamorándome de ti Cómo me duele que te escapes con mentiras Para hacer tus grandes días Sin mí Mientras tanto entre tu amor sigo atrapada Y aunque estoy completamente enamorada Sé que un día tu regreso no habrá nada más aquí De mí